Hola, hola mi familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Yo estoy súper entusiasmada porque estamos a unas horas de celebrar el año nuevo. ¡Feliz 2022 de antemano! Deseo que este año nuevo venga cargado de muchísimas bendiciones, éxitos y cosas buenas para ustedes y para toda su familia. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Saben que los quiero mucho y los quiero ver triunfar. ¡Feliz 2022!